Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Mamita sobre el fuego a tu lado Entregue con un ciervo de jamás Fuiste tú como hielo y mis pies ya cansados Y yo no supe verlo Yo sé muy bien que en tus planes no existo No hay nada que esconder Quédate, solo un minuto entre los dos Siente, no, mírame No sigas nada, aplázame En silencio, si quieres subirme Después, ¿dónde seguiré? Quédate, aunque no hay nada entre tú y yo Y un minuto sin violón Oh, 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 oh Conmigo sin violones Oh, 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 oh Oh, 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 oh Descubriste mis ojos, mil tormentas Me pasaron Y encontré que los muros me miraban Como están Fueron muchas senderas Esperando Tu paciencia expiró Sé muy bien Que en tus planes no existo No hay nada que esconder Quédate, solo un minuto entre los dos Siente, no, mírame No sigas nada, aplázame En silencio, si quieres subirme Después, ¿dónde seguiré? Quédate, aunque no hay nada entre tú y yo Quédate, solo un minuto entre tú y yo Oh, 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 oh Conmigo sin violones Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sé muy bien Que en tus planes no existo No hay nada que esconder Quédate Quédate, solo un minuto entre los dos Siente, no, mírame No sigas nada, aplázame En silencio Quédate, solo un minuto entre los dos Siente, no, mírame No sigas nada, aplázame En silencio Que subire después Yo no deseo En tears ¿Cómo te sexual? No sigas nada, aplázame Todo minuto entre los dos Deringo. Gracias. Bueno pues hoy, llegó el día aquí en El Verde, que estamos esperando varios meses estoy muy emocionada muy contenta de que estén todos ustedes aquí sé que para todos ha sido un gran esfuerzo sé que muchos vienen de lugares tan de carlos literal de la tercera del mundo y les agradezco infinitamente que estén aquí hoy es una gran noche, hoy es un grito de unión, un grito de libertad es volver al origen el origen de nuestros sueños tenemos el origen de lo que nos hace despertarnos cada día recordar que es eso por lo que nos entusiasma seguir viviendo porque de repente se nos olvida un poquito y es por eso que es urgente regresar al origen de nuestra esencia vamos a empezar esta noche pues ahora sí que con mi primer disco con mi primer álbum que fue esta mujer y recordar un poquito a ver que tanto se acuerdan de estas canciones así que vamos extrañando me hasta las me e